La Diputación Permanente de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73 y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhorta a la Junta de Gobierno a emitir un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial para la investigación de los posibles actos de corrupción derivados de la publicación de la convocatoria al procedimiento de otorgamiento de patentes de notario público el 4 de julio del 2016, en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!